Muy buenas tardes, información en vivo desde la cuadra 6 de la avenida Grau, aquí en el cercado de Lima. La Policía Nacional hace instantes incautó celulares de dudosa procedencia en la Galería Cachina Fashion Center bajo la modalidad de caletas. Ellos se han sorprendido, pues ya no se ven las fachadas de venta de celulares, sino que incluso encontraron celulares robados, escondidos dentro de zapatillas y también dentro de una pequeña banca de espuma que funcionaba para poder sentarse cuando uno se prueba ropas en uno de estos stands. Vamos a escuchar al general Iván Lissetti Saleazar, el exdirector de seguridad del estado, y nos detalla esta información. Escuchemos. Pero al ser registro, revisión, hemos encontrado en el interior de este mueble 17 celulares. También hemos encontrado gran cantidad de documentos de identidad, chips, carteras. Vemos un stand que se dedica, prácticamente todo está lleno de zapatillas, cualquiera diría que se dedique a la venta de zapatillas de diversas marcas, pero en el interior de esta zapatilla debidamente camuflada, hemos encontrado varios celulares que también han sido reportados como robados. También nos detalló el resultado de este operativo que dio con la captura de una persona requisitoreada y que se movía libremente por esta galería. Escuchemos al general Lissetti. Tenemos 78 celulares incautados, tengo 8 detenidos y uno de ellos también tiene una requisitoria vigente por estafa. Vendiendo en un stand, vendiendo ropa y como le digo, estamos haciendo registro de todo. Finalmente, personal de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha clausurado los locales que servían para venta de estos artículos robados. La Policía Nacional también recomendó a las personas recordar que el delito de receptación de estos móviles también se pena entre dos a tres años de cárcel. Es la información para exitos en Lima en los 95.5, la voz que integra al Perú.